No, ¿saben qué? No. El programa sí se llama Viento, Cuerda y Golpe, como la primera temporada en la que hablamos del violín, del cello, del saxofono, del piano. Nada más que en esta segunda época, Viento, Cuerda y Golpe navegará por el a veces desconocido, pero no menos apasionante mundo de los instrumentos autóctonos, aquellos de inspiración prehispánica con los que hoy por hoy recordamos nuestras raíces, acompañamos fiesta, ritual y tradición. ¡Bienvenidos, bienvenidas! Música autóctona o prehispánica pienso en las culturas antiguas, en que hacían uso de sonidos como más limpios, con instrumentos que ellos mismos elaboraban. Pienso en tradición. Amor a la tierra, caricias. Instrumentos musicales y folclor. Es una música que te conecta, no sé, que te traslada. El mariachi te enchina la piel, pero esta como que es otro sentimiento, quizá porque justamente la relación a uno con nuestros antepasados, entonces como que sientes que te conectas con la tierra, con el origen, de dónde eres, de dónde vienes. Bueno, cuando escucho música prehispánica me imagino que es la música que estaba antes de la llegada de los españoles o de los grupos nativos de América. Tengo que contarles que no tenía idea del lío en que me iba a meter para producir esta nueva temporada. A tecocoli, tlapitzali, teponáxtli, huehuatl, chicaguáxtli. Antes, claro que sabía que era una guitarra o un acordeón o una armónica y solo tenía que investigar su historia, su evolución, sus diferencias con... Ahora he tenido que partir de cero, identificar los nombres de instrumentos musicales en donde mi ignorancia solo veía sonajas, caracoles, caparazones de armadillo, huellas de barro cubiertas de la piel seca y tensa de algún animal o un palo con semillitas adentro. Afortunadamente en este viaje que hoy comienza contaremos con la experiencia y conocimiento de David Alba, líder del grupo Más Igual, quien para empezar nos ayuda a resolver una primera gran incógnita, ¿cómo llamarlos? ¿Instrumentos prehispánicos, étnicos, autóctonos? No es música prehispánica porque los ritmos que ejecutamos no son ritmos que estén apegados a la época, es decir, son ritmos contemporáneos. No sabemos, no existe una notación musical que nos diga. Además, bueno, vivimos otra época, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, que son instrumentos o réplica de la época, pues no podemos decir que sean. Es verdad, evidentemente la música que seguramente se interpretaba antes de que llegaran los españoles no quedó registrada en ningún soporte. No hay grabaciones, no hay partituras, no hay evidencias claras y tangibles. Solo el consuelo, quizá, de que la tradición oral, la misma herencia que de generación en generación, de voz en voz, nos transmitió el conocimiento para elaborar tortillas o realizar la danza de los voladores, por ejemplo, y que eso permitió cierta transferencia de estas artes musicales. De la importancia de la música en el México prehispánico no existe duda alguna. Del papel relevante que desempeñó en los ritos y de su innegable presencia en la religión, la danza, la agricultura y la educación, existen numerosos testimonios en crónicas, códices y pinturas murales. Además, tenemos un abundante conjunto de objetos procedentes de distintas épocas y culturas que dan cuenta de la variedad de instrumentos que se utilizaban en su ejecución. Los estudios que se han realizado en los últimos años han permitido comprender mejor los usos y prácticas de la música en la época prehispánica. Con toda probabilidad, es tan antigua como lo es la presencia del hombre en estas tierras. Texto del artículo La música prehispánica. Milenios de una práctica artística. Publicado en la revista Arqueología Mexicana. Yo me voy también por el lado del concepto de música autóctona porque interpretamos cantos autóctonos a partir de estos instrumentos. Interpretamos cantos autóctonos de diferentes grupos étnicos del país con instrumentos de origen prehispánico. Entonces, para manejar un concepto reducido y no decir música autóctona interpretada con instrumentos de origen prehispánico, pues decimos música autóctona, pero por esa razón. Bien, entonces les vamos a llamar instrumentos autóctonos. Instrumentos que pueden estar hechos con piedras, pieles, madera, barro, semillas, caparazones. Instrumentos que no son considerados clásicos, caros, de colección, de alta cultura, pero que sin duda son un dechado de creatividad nacional, con toques de arte y artesanía, de gran valía cultural y educativa. Instrumentos de material natural, creo que es un sonido mucho más orgánico, pues hay que buscar, no cualquier madera además, nos puede producir un cierto tipo de sonido o no cualquier membrana. Hay que buscar las dimensiones también, los cuerpos de los instrumentos para que nos den ciertos sonidos. Un instrumento lúdico y que puede también además entrar en la parte artesanal, porque a partir de los instrumentos originales se pueden hacer creaciones nuevas con otras formas, ¿no? No por el hecho de que sean instrumentos que se vean mucho más rudimentarios que los instrumentos musicales convencionales que ya tienen una sofisticación en su elaboración y en su imagen, pues también son instrumentos musicales, ¿no? Y hay que tener un respeto por ellos. O darse la oportunidad de escuchar y de tocar, además, que es una de las labores que tenemos nosotros como agrupación, además de difundir la música, es promover los instrumentos, pero de una forma más lúdica para que estos instrumentos que suelen estar en vitrinas, la gente se pueda apropiar de ellos a través de la ejecución de los instrumentos, de vivir la experiencia en estar tocando un instrumento de esos. Que además son sonidos muy orgánicos porque finalmente provienen los instrumentos de la misma naturaleza. La primera invitación que les hago entonces es abrirnos a esta expresión musical que, por supuesto, no se programa en la radio como la música pop, el rock, las cumbias o la banda. Sus instrumentos muy rara vez son invitados de honor a una sala de conciertos o a un teatro dedicado a las bellas artes. Tampoco se les dedican muchos documentales, noticias o programas de televisión. Cosa irónica si tomamos conciencia de que hubo un tiempo en el que quizá la lluvia, la fertilidad, la paz entre los pueblos, tenía como banda sonora algo parecido a lo que hoy se interpreta. Muchos de los instrumentos se ejecutaban de manera individual para ciertos rituales. Por ejemplo, para el ritual de la fertilidad, un ritual que tenga que ver con la fertilidad, pues se utilizaba el ayakashli, que es la zonaja. En el caso del chikawastli, que es el raspador que ustedes ven ahí, pues eran utilizados con huesos de humano o de animal. Los orígenes de la música en Mesoamérica se pierden en la oscuridad de la historia. Sin embargo, es probable que con los primeros pobladores del continente llegaran las flautas de hueso que en el viejo mundo ya eran conocidas entre los años 40.000 y 10.000 antes de Cristo. En el grupo de instrumentos musicales prehistóricos que elaboraron nuestros antepasados, se encuentran, por ejemplo, los silbatos de hueso con una perforación que producen sonidos animales. Así, en la época prehispánica, los pueblos originarios entendían que la imitación de sonidos naturales era un remedio eficaz y un medio mágico de comunicación. La imitación de sonidos de animales para la cacería mostró que se podía influir en el ambiente natural por medio del sonido. De la misma manera, la evocación ritual de la lluvia por medio de zonajas se originó sobre la base de esta observación. Fragmento del texto La música prehispánica, sonidos rituales a lo largo de la historia, del investigador alemán Arn Ackbot. Como cultura, como sociedad actual, yo creo que no tenemos que olvidarnos de cuáles fueron como los fundadores de lo que hoy en día concebimos como música. Para mí sería como el antecedente, como los pioneros y los que comenzaron con lo que hoy en día ya conocemos como música, como géneros. En lo personal, a mí la música me gusta mucho. Yo considero que es parte de la cultura que incluso desde kinder les deberían de dar a los niños sobre la cultura musical para que de ahí surja el tocar algún instrumento. Además, ayuda mucho también a la cuestión cognitiva y a apreciar la cultura en general. Por supuesto que sí, sería interesante conocerlos para poder entender y no necesariamente quede únicamente con las personas que estudian. También esa manera de acercar este tipo de música, este tipo de manifestación artística hacia hacerla social y compartirla con los demás, a lo mejor a través de un festival, a lo mejor y vamos conociendo poco a poco, porque además seguramente como la música que conocemos y con los instrumentos modernos que conocemos, también seguramente habrá por regiones. O sea, en esta región se utilizará de una forma, algunos instrumentos en esta otra. Eso sería pues evidentemente muy interesante, ¿no? Por hoy aquí le vamos a dejar. Así me dan tiempo de ponerme las pilas, aprender muy bien qué es la collolera, el ayakashli, o a qué suenan las piedras lajas y los cuastecomates, o entender los retos de tocar una tecocoli. Y así luego se los transmito. Van a ver si me siguen escuchando, pronto sentirán la fascinación por el conocimiento de la música y los instrumentos autóctonos. Si quieren algo de tarea, el maestro David Alba nos brinda referentes importantes para ir escuchando. Uno de ellos fue el grupo Tribu, que actualmente cumple 45 años de estar en la investigación y en la difusión de la música con estos instrumentos de origen prehispánico. Jorge Reyes, que es el más común. Antonio Cepeda, el más conocido, quiero decir. El grupo Huehuicuicat, que fue el que vino en la década de los ochentas a la llegada de aquí del maestro Samarripa con el ballet de la universidad. Fue un referente también a nivel nacional. Llegaron a nuestro estado y nosotros, la agrupación más igual, digamos que viene de esa línea con el maestro Jorge Romero, quien es el que aquí sembró esta semilla. El grupo Jade. Bueno, hay una variedad de agrupaciones. Nosotros hemos ido a festivales de música con instrumentos de origen prehispánico. Hay uno que se llama Sangre Viva en Ajijic. Bueno, pues eso busca ofrecer estos espacios a las agrupaciones que quieren difundir los sonidos de los instrumentos de origen prehispánico. Viento, Cuerda y Golpe, edición Música Autóctona, es una producción de la Universidad de Colima. Realización, guión y conducción de Karina Robles. Edición Oscar Segura. Locución Esteban Corona. Apoyo en producción ejecutiva y entrevistas de Rodrigo Cervantes, Irma Alejandra Pérez y Marco Antonio Covarrubias. Agradecemos la colaboración especial de David Alba y el grupo Masegual. Nos escuchamos en la siguiente emisión, a esta hora y por esta estación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!